Música Amigos como estan? Bienvenidos al anecdotario de hoy Si hoy es un anecdotario asi como broncudo Yo se ni porque les voy a contar esto Ah ya se porque no tengo otro tema Oigan por cierto aprovecho para preguntarles Que otros anecdotarios quieren que les platique Porque ya saben que yo les voy dando gusto Hoy vamos a hablar de una pregunta por ahi que me hicieron Lo han hecho recurrentemente Pero pues esta curioso De repente cuando lo leí me puse a recordar Y si hay varias anécdotas unidas Que se podría hacer en un video Pues en este rollo de que el escorpión es super gallito Me han preguntado que si alguna vez me ha agarrado a golpes Que si era broncudo Y que cosas asi Si era broncudo wey Ardido todavía mas ardido que ahora No no era osea si era Conforme vas madurando conforme vas Creciendo yo creo que aprendes A pelear tus batallas Y aprendes a ignorar a los pendejos Y aprendes a saber que Wey osea la gente cuando Tiene un problema contigo Pues esas personas tienen dos chambas Enojarse y contentarse solas Porque pues gracias a Dios Ando en friega Y tengo muchas mas cosas que hacer Que estar esperando O que estar perdiendo el tiempo Invirtiendoselo a lo que no se debe Hiciste lo correcto Bob El punto es que En aquellos entonces Cuando era mas chamaco Yo siempre fui un tipo grande Fue un tipo alto Siempre era de los que se De los que este Se formaban hasta atras de la fila Pero a mi me pasaba No se George tu eres alto No te pasaba que Como que Significabas como un reto Para algunas personas Y te decían asi como que Te echaban pleito Si pasaba Hashtag traumas de alto Ya wey Como que te veian wey Y te querian echar pleito Yo me acuerdo hasta de chavito wey Osea era un niño Pero tambien era un niño alto Entonces me veian Asi en una fiesta De esos primos lejanos Que de repente Te llevan tus papas Yo me acuerdo que Estabamos asi como en la bolita De los primos Y de los amigos de los primos Y entonces Yo me acuerdo estar en una situación Asi que Que decían Ya vas vas Y yo asi como sacaba de onda Que paso amigos Puta quería agarrar A ese madrazo Un pinche escuincle Conmigo wey Yo ni lo conocía Pero no Yo quiero ser amigos Nada mas amigos Y ya despues me volvei mas cabroncito Porque pues wey Te tienes que aprender a defender Ahora estamos en una generacion De cristales ultimamente Y hemos perdido eso Que son armas que te dan la vida Al final del dia Para enfrentar Todo tipo de cosas No solamente el bullying Sino otro tipo de cosas Este Para tener caractere Y enfrentarlo El punto Aqui Es que Desde ese entonces Como que ahi me picaba la cresta No crecí en una colonia asi super nice Pero tampoco en una colonia Que tuvieras que traer navaja El punto es que tambien Este Aprendias a defenderte Y tenias que estar aqui Al tiro Para tener Buena habilidad mental tambien Etc Concretamente Cuando me pelee De las peleas epicas Estoy hablando de golpes Que hemos tenido Y yo pensaba que Es muy comun pelearse Pero yo muchas veces He visto a muchisimos amigos A muchisimas personas Que dicen Yo nunca me he peleado a golpes Bueno antes cuando Si pero estamos hablando De la epoca de mi papá De mis abuelos Que tal a mi En la primaria Si me toca que se peleaban mucho Exactamente En las escuelas Ahi te va Los que hayan ido conmigo Antes o despues En el instituto mexico No me van a dejar mentir En el instituto mexico En la secundaria Existia algo Que se llamaba callejón Cuando alguien gritaba Callejón Callejón Todo mundo sabiamos Que nos teniamos que ir El instituto mexico Secundaria esta En el G8 Sabiamos que nos teniamos que ir A una calle Pasando como hacia atras Junto al mamas pizza Junto a la Ford Y las mamas pizza Y ahi se agarraban a madrazos O si no Por atras Que esta en plaza universidad Donde esta el suburbio Habia un callejóncito Entonces cada vez que alguien Gritaba callejón Callejón Y ya decías Quien va Va Este García contra saldaña No maja huevo Agua Fuuu Se van a agarrar madra Y todos saliamos Pero aparte Erabamos en la generacion De puros hombres Entonces Estabamos sedientos De ver chingadazos Pero como marabunta Todos corríamos Y llenabamos el estadio Bueno Llenabamos la callecita esa Y bueno A ver Quien se va a agarrar madras Y ya se agarran a madrazos Pum 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 Y ya despues empezó A ver infiltrados Empezó Ya sabes El rajón O llegaba el prefecto Ya puedo Que chido Ahora si En mis tiempos Al prefecto le decían El choki Entonces llegaba el choki Ya llego el choki No nos va a grabar No mami Y entonces decían No Empezaron a amenazar A todo aquel Que se agarra a madrazos O Que vaya A echar bulla A hacer bolita Yo los voy a detectar Les voy a pedir su número de lista Y los voy a expulsar Los voy a A poner un aviso Se llamaba O a expulsarlos No un reporte O un aviso Usted es diabólico El punto es que se ponía Bastante bueno Bastante cachetón Ese Ese rollo Y a mi si me tocó Alguna vez No con tanto público Fíjate Hasta eso Que ya me tenía hasta la madre Un cabrón Y ya dije Oye Dije Bueno Callejón Órale Ya nos agarramos a madrazos Un güey y yo Duró bien poquito Si Me rompí una uña Me acuerdo No pues le metí un madrazo Así como que Yo no quería público Yo nada más quería agarrarme A las chingadas Con un güey Que ya me caía mal Y ya Le metí dos tres ganchitos Y al güey como que dijo No no ya 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 me rompiste mi madre Así fue como muy rápido Tengo miedo en este momento Fíjate He tenido muy buena suerte Para agarrarme a madrazos Con gente Que es súper pedera Y que están bien pendejos Porque a mi no me gusta Agarrarme a madrazos Ya es como mi última instancia Y gracias a Dios Siempre el güey Que es más pedero Es el más pendejo Gracias a Dios O sea Perro que ladra no muerde Y perro que está Calladito Cuidado con ese Estuvo muy chafa ese Pero después Ya se los había platicado No es algo que me enorgullezca Es parte de mi vida Y es parte de lo que viví Pero sí Repetí tercero de secundario ¡Bruto pocalicero! Cuando fui a repetir Tercero de secundario Lo hice en una escuela cristiana Y ya después regresé al cum Pero bueno En esa escuela cristiana Yo estaba acostumbrado A una escuela De siete salones por grado Cada salón de cincuenta y cinco alumnos Y de repente aquí llegó A una escuela De un salón por grado De unos güeyes que habían crecido juntos Entonces estaba muy unido ese salón O estaba como No sé Como raro El punto es que Había un güey como que se sentía amenazado Porque llegó un güey nuevo Y que pues era más grande El punto es que Algo traía contra mí Y siempre estaba jodiendo Siempre estaba jodiendo Siempre Y entonces en el foot Güey Ahí es donde nos desquitábamos Yo soy bueno para leer a la gente Y entonces Encontré una debilidad ahí Psicológica de él Y yo sabía Que era un güey Como con pedos Güey ¿No? Por fin Un digno oponente Híjole No me siento orgulloso Pero me justifico con esto O sea Era un güey que Si me estaba jodiendo Cada vez que podía Estaba ching y jod ching y jod Dije te la voy a O sea yo así Dije se la estoy guardando güey Porque le podría decir tantas cosas Pero no me conviene Porque entonces Yo voy a quedar mal Con el resto del grupo ¿Me explico? Como yo estaba como conflictuado Y pues no había mucha gente Con la cual te podías juntar Y de repente en el foot Llamen put Llamen cabrón Y me dan una... Digo ¿Qué te pasa cabrón? ¿Qué te pasa? No sé qué Me grita desde lejos Digo a ver Que tengas problemas en tu pinche casa No quiere decir que vengas aquí Y no mames Parece que le metí un cuete en el culo güey Y de repente yo nada más veo Cómo se transforma su cara Yo sí Madre Se lo dije Recuerdenme como un héroe Y venía como bólido Así como 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 toro Corriendo corriendo Le digo no 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 Espera No no Porque no le querían romper su madre Te lo juro güey Y de repente Pero fue así Súper intensa ¿no? Llega como bólido Y con esa misma fuerza Nada más Y así se escuchó machino Voltó así güey Le partí el labio a la mitad Cabrón así Y le cerré el ojo Pobre hombre Pero recuerdas esa Sí güey O sea es que fue instantáneo Es lo que me impactó Yo así Madre güey Soy un O sea yo repitiendo Imagínate Repitiendo tercero de secundaria Y rompiéndole su madre A un güey Que llevaba toda la vida ahí Pero qué imbécil Pero en una escuela cristiana Gracias a Dios ¿Sabes qué? ¿Qué cag... No güey Lo dirás de broma ¿Sabes qué me pusieron de castigo? Después nos hicimos como brothers Digo no es como que nos hablemos actualmente Pero nos caímos bien después Llega el prefecto Dice venga para acá No sé qué Pues dije güey Este güey estaba papá Y güey fue conmigo Y yo en defensa propia Me lo soné güey Mira Me agarró a carazos mi puño Adoro los finales felices Y había testigos Pues estamos jugando Entonces sí había testigos De que ese güey me estaba jodiendo Y de que él fue A agarrarse a maduras conmigo Entonces por eso Me salvé de que me expulsaran Y entonces ¿Sabes qué? Me los pusieron de castigo Todo un mes En la prefectura Cada vez que salían todos a recreo Nosotros dos Nos íbamos a la prefectura A pasar versículos de la Biblia En limpio O sea Hoy vamos a hablar de versículos De respeto A ver cuál te sabe No pues nada Y entonces pasábamos así Transcribíamos la Biblia Respeto Ahora vamos a hablar de amor Ahora vamos a hablar de tolerancia Y así me pusieron Y ya nos hicimos como copas Pues nada más ganíamos Convivencia él y yo Hasta eso al siguiente día Ese güey me dijo Güey me rompiste la madre Güey ya A ver abrázame No es alguna empendejada Y yo güey Pues es que tú te fuiste contra mí Cabrón X Estuvo cabrón En el fút Un día en el fút Este Con mi hermano Ya hubo un momento En el que nos emparejamos Y podía invitar a mi hermano A los mismos partidos Y me acuerdo que no nos completábamos Güey Entonces éramos como 4 o 5 de mi equipo Y los demás Y se completaban como para 2 equipos Y entonces estábamos jugando Era un partido amistoso ¿Por qué? Pues no nos completamos Entonces perdimos por default nosotros Y estaba mi hermano Otros dos güeyes Y yo De los que nos conocíamos Y entonces nos completaron Con otros 3 Era fútbol 7 Con otros 3 del otro equipo Y jugamos contra 7 contrarios Entonces estabas jugando Y de repente había Un par de güeyes Que estaban pegando Obviamente no había árbitro Entonces nadie Los controlaba Para que nos dejaran de pegar Y nos pegaban Y le pegaban a mi hermano Y mi hermano estaba chiquito Güey Ay mi hermanito No Somos 8 años 8 años de diferencia Pon tú Te estoy hablando Del año 2000 2005 Lo cual más El que tenía yo 24 años Mi hermano ¿Cuántos tenía? 20 16 años Entonces un pendejo Yo creo que de mi edad O más grande Pegándole a mi carnal Güey De 16 años O sea es increíble Y entonces dije Ah va va güey Se la fui guardando Y entonces en uno Este porque pegaba Nada más como jugando ¿No? Con el pretexto del balón Entonces voy Y pum Este le dejo la plancha A un cabrón ¿No? Y entonces güey Ya se ofendió Ya no ¿Qué te pasa a ti güey? Estás pegue y pegue güey No Pues aguántense cabrón No quieres que te peguen Pues no pegues güey No Ni merga Y ya a la siguiente jugada va Y me pega Y a la siguiente viene Y le digo Hola de cabrón Y de repente Y se empiezan a armar los madrazos Pero yo en el momento Que le estoy pegando Dije Madres cabrón Es mi hermano y yo güey Y son ¿Cuántos del otro equipo? Soy pendejo ¿Qué güey? O sea Había por lo menos 12 Del otro equipo Mientras que éramos Mi hermano y yo Y dos de mis amigos Que son ¿Cómo le digo? Pacifiquísimos Pinche par de El negro y el mago Ándale cabrones Pero no se metieron Y entonces yo decía O sea Tenía a dos Amigos A dos compañeros Que jamás se iban a meter No iban a meter las manos Porque no meten las manos Ni por ellos mismos Entonces Dije Madres güey Me van a madrear ahorita Y entonces Yo ya nada más estaba Esperando a que llegaran los madras Y de repente Como que nos trenzamos tantito Y nos separamos Y así como buscando Y todos así No pues ustedes güey Y también mi hermano Ahí como que forcejeó Contra otro Porque también tenía un hermano Ese güey si se estaba metiendo Mi hermano lo jaló Y pues estaba bien chavo Mi hermano El punto es que Era uno contra el otro Órale Y de repente Pa, 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 pa Y de repente Este Piensa que como Le meto un madrazo Y traía este lentes O sea No, no, no Pero yo no sabía Tiene como lente de contacto Y fíjate Soy bien noble hasta eso güey Soy bien lindo No, le metí un madrazo Y yo lo vi luego Que se sacó de pedo Y yo estaba todo así madreado Y ya de repente O sea yo no soy de esos güeyes Que en el piso Pa, pa No güey O sea siento gacho No me gusta Pero soy cabrón Entonces yo Así como dije Cabrón no Ya le rompí su madre Y ya pasa la novia Y me amienta la madre Y ya voy por mis cosas Y güey Nadie se metió Y voy saliendo Y de repente Se me acercan un par de güeyes Y yo dije Puta madre Y sabes que me dijeron Qué bueno que le rompiste su madre Nos caga a todos Todas las semanas es lo mismo Siempre se la que Yo no mames güey Qué suerte cabrón Me agarré al pendejo del equipo Güey Al que ya lo tenía Hasta la madre Y entonces ya Uff También otra en el fútbol Con un árbitro Bueno con dos árbitros Ya sabes El clásico árbitro Que es amigo De uno de los equipos De la liga Estaba marcando Todo mal Y se cagaba de risa ¿No? Nos marcaba falta O nos pegaban Y no marcaba nada Y ya le habían pegado Un amigo varias veces Varias veces Y se cagaba de risa Y ya metía esta madre Y vi que eran amigos Y que estaban puestos de acuerdo Y dije Güey pues Qué puede pasar güey ¿No? Y entonces voy Y le meto un empellón Así ¡Pum! ¡Hole cabrón! Se sacó de pedo Güey le pegó un árbitro ¿Sabes cómo me expulsaron? No me expulsaron Ni un partido Porque vieron lo que hizo este pendejo Si algo me caga Son las injusticias en la vida ¿No? Eso me prende cabrón Entonces no me hicieron nada Por eso Otro día Un árbitro güey Otra vez un árbitro Ahí sí Todavía estaba en mis épocas Que me exaltaba cabrón Yo creo que me han expulsado más Por grosero Que por Por pegalón Entonces No marca un fuera de lugar Teníamos cinco minutos De haber empezado el partido Y no marca un fuera de lugar Y me encabrono Y le grito ¡Marca chingada! Y llega el árbitro Y directo güey Me saca tarjeta roja Ni siquiera amarilla ¿Por qué me estás expulsando? Pues porque estás insultando A la bandera Y ya me encabrono Ahí yo me le pasé un poquito No lo estoy insultando Pendejo Ese sí es un insulto cabrón Este güey ya la traía güey La traía atravesada ¿Cuándo has visto que En ese momento Se prende güey El árbitro me quería madrear Porque había Primero me expulsó Por gritar una grosería Y después Por decirle eso Porque estaba bien encabronado Y entonces Todos así Los abanderados Agarrando al árbitro Porque le dije Imagínate Hoy en día Ya me voy a lanzar Me madraré Acaba de esquina El punto es que Así Pederísimo Y yo dije ¡Ay cabrón! No mames Este güey Está muy loco güey ¿Qué le pasa? Es lo que les decía No mames Este güey Si ha de pelear bien cabrón güey Para estar así Está muy seguro De sí mismo Madre güey Y entonces Yo dije El que se enoja Pierde Entonces se me acerca Así a una distancia Considerable Le ladré Lo espanté Le hice Así Y se espanta Y más se ardeó güey Porque yo no me quería pelear güey Lo agarraron Después en una esquina Ya cuando salimos Del partido En un semáforo Yo iba en el carro de un amigo Y ese güey iba en el micro Entonces lo saludo Y se quería bajar güey Ocho días después güey El otro partido Del otro domingo Estaba Pues era parte de la liga Y yo voy caminando Por el pasillo Del colegio México Y me dice ¿Te acuerdas de mí? Y yo así Ah sí hola ¿Cómo estás? Y estaba descalzo el güey Porque ya sabes Los árbitros llegan Y se ponen talquito Y las medias Y las vendas Y yo así iba con mi mochila Con un amigo ¿Qué? Y llegaban los árbitros conmigo No ya Tranquilo Tranquilo ¿Qué güey? No estás viendo que me entiendes Si quiere agarrar madras conmigo Y yo por dentro Madres güey Este güey está muy cabrón ¿No? Total que Se puso las medias Los zapatos Se los abrochó Todo eso hizo Y seguía imputado güey Y por más que le decían Tranquilo Así fue literal güey Si yo fuera gandalla Me dice eso Y me lo agarro a chingados Así como está güey ¿No? Hizo todo eso güey Termina Y va ahora sí Puta madre Y yo estaba entrenando Kidboxing en ese momento Entonces traía buena condición Era un arma blanca No siempre Siempre he entrenado Muy poquito O sea como que le meto ahí Un mes Dos meses Y ya después se me atraviesa Un viaje Se me atraviesa Y dejo El punto es que Ya güey Le meto ahí una patada Y luego lo meto otro Y yo Así güey Como cayó Un poco como tabla Y entonces ya estoy en el piso Y otra vez güey Me gana mi noble corazón Digo ¿Ves pendejo? No te quiero romper tu mano Y ya le agarro Le di la mano güey Y ya lo levanto Y ya Y ya Toda la Se la pasó de abanderado Y todo el tiempo Se la pasó así Como agarrándose la nariz Y el ojo No hagan eso O sea Afortunadamente Bueno una vez En un partido de fútbol De esos que se hace Se hace como la campal Si me dieron por todas las partes Se sienten los chingadazos Y ya te das cuenta También empiezas a aprender Porque esa vez Fue por defender un amigo O sea le pegaron a un güey Bueno un amigo Un pendejo güey Que estaba ahí Que era de mi equipo Le pegaron Y voy Y reviento al que le pegó Y entonces llegan a mí Y empiezan así Como que a dar patadas Y yo dije güey Y nadie se metió Así como raro güey O sea te das cuenta Por quién tienes que meter las manos Tienes que matar las manos Por tu familia Por tus mejores amigos Y ya güey Y te das cuenta Que pues pa' qué güey En el fútbol Todo el tiempo Estoy jugando fútbol Y hay güeyes pederísimos Que van a desquitarse güey En el campo Pero ni siquiera jugando Si no Ah cabrón güey Tranquilo güey No son luchitas güey O sea ubícate Cuando me pegan así De mala leche Güey ¿Tú crees que no te puedo pegar cabrón? O sea no se trata de eso Se trata de pasarla bien O sea empiezas a madurar A medida que va pasando el tiempo Y dejas de hacer ese tipo de cosas Es mucho más fácil Y mucho más chido Tener buena onda con la gente Que agarrarte a chingedazos güey Entonces Y gracias a Dios Nunca ha pasado nada Ya después empiezas a aprender lecciones Como la de este güey Que este actor Que en Miami Se baja Y le mete un madrazo A un cabrón Quién sabe qué habrá pasado antes Solamente lo saben ellos No sabemos qué Qué tantas cosas se dijeron Justificado o no Le dio un madrazo Y mató a un cabrón güey Te pueden matar a ti O sea te pueden dar un mal golpe a ti O tú puedes dar un mal golpe Imagínate Que pelearse ya es muy arriesgado No sabes con quién Sí Sí, sí No sabes No sabes O sea ahora sí Qué caras vemos O sea antes En otra época Era mucho más común Recuerdo haber crecido Con las anécdotas De mi papá Y de mis tíos Y de cómo Mi papá era el más cabrón Del mundo güey O sea Era Estudió Taekwondo Y karate La cinta negra Segundo dan Estaba hiper cabrón Y era el que le hacía el paro A todos los primos Lo respetaban cabrón Y bueno yo Yo no tengo esa habilidad Yo soy más Más de la calle ¿No? Street fighter soy Pero este Pero sí O sea Ya como Te entran varios Te caen varios veintes En Juárez O sea Todo esto es Chilangolandia Ciudad Juárez güey Cuando llegué a Ciudad Juárez Me di cuenta que aquí No sé No había ese pedo Tiro de caballeros güey En mis épocas Te estoy hablando De principios del siglo Del 2000 Era así de Me cagas Te voy a encontrar Y te voy a agarrar a madrosos Entre todos mis amigos Y después tú Me hacías lo mismo Y así era Un círculo vicioso Así era güey Y ahora pistola Y la chingosa O sea Aquí ya no se trata de Qué tan fuerte eres cabrón Qué tanto sepas pelear Y el honor No güey Es no cualquier O sea Ubíquense muchachos El anecdotario Más allá De De Esto que les estoy compartiendo De cuando era chamaco Y cuando este Me agarraba A chingazos Todavía hay personas Que se lo merecen Y así Buscan todas las argumentos Para que tengas ganas De romperle su madre Y aún así Debes de ser un poquito Más cuero No estoy diciendo Que yo sea perfecto Y que jamás Me voy a volver a agarrar A madrastro en mi vida Ya piensas las cosas Varias veces ¿No? Las cosas ya están muy mal Ya todo el mundo Conoce a alguien Yo conozco a alguien Tú conoces a alguien Y entonces Se hace un desmadre ¿Para qué güey? La conclusión es Violencia genera violencia El karma también Es muy fuerte güey Si a lo mejor Te está haciendo algo A alguien Que decía mi esposa Alguna vez ¿No? Si de repente Tú ves que le va Bien culero A alguna persona Y dices Ay pobrecito No sabes que está pagando Y al contrario Que le va chido A una persona También es por cosas chidas ¿No? Tengan paciencia No se metan en pedos No generan violencia Y busquen La mejor forma De solucionar Sus conflictos Ese es el anecdotario Y esa es la moral De hoy Espero que les haya gustado Los quiero mucho Entenderon El punto es ese ¿No? Con mucho sarcasmo Y mucha ironía Y mucho humor Pero ese es el mensaje Que quiero darles A todos ustedes Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este anecdotario Y si tienen más Dudas existenciales Profesionales Y personales Con mucho gusto Las comparto con ustedes Así que Sugiénlo aquí abajo Yo soy Alex Montiel Pasen el chido Y nos vemos en el cine Bye Riot Joé Yo 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 Yo